Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que la fiscalía chilena hace otra vez enojar al régimen con esta última declaración. El fiscal chileno Héctor Barrosa ha señalado la noche de este jueves que el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda, exteniente opositor al gobierno de Nicolás Maduro y refugiado político en Chile desde el 2018, cuyo cuerpo fue hallado el 2 de marzo enterrado bajo cemento dentro de una maleta, se organizó desde Venezuela y que tuvo un móvil político, lo que quiere decir que el régimen está detrás de todo esto. En una entrevista concedida al canal Chilevisión, el fiscal barro se le preguntó si tenía la convicción de que el móvil de este homicidio fue político. Él respondió hasta el momento no tengo otro antecedente que nos demuestre o que nos indique hacia otro lado. En este caso nosotros hemos descartado todas las tesis que tengan que ver con la participación de él, es decir del teniente Ojeda, en la comisión de algún ilícito. Por lo tanto la única tesis que queda vigente es la que usted indica, aseguró el fiscal, quien coordina en Santiago el equipo de crimen organizado y homicidios, ECO. Nosotros sostenemos que esto se organizó y se solicitó el secuestro y posterior homicidio del señor Ojeda desde Venezuela, agregó Barros. En marzo tras la audiencia de formalización ante el tribunal de garantías del hasta ahora único detenido en el caso, un joven venezolano de 17 años, el fiscal vinculó la ejecución al tren de Aragua, una banda que surgió en Venezuela y que opera desde el 2022 en varias regiones de Chile, pero siempre había sido una incógnita quien ordenó el crimen y se sospechó sobre todo la familia de Ojeda y los sectores disidentes venezolanos de una operación del régimen de Nicolás Maduro. Una investigación publicada a comienzos de abril por Noticias Caracol de Radio Caracol Colombia informó a comienzos de abril sobre la cacería de los opositores por parte del régimen de Maduro en Colombia y en Chile, que no respeta fronteras, luego de una supuesta conspiración para derrocar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela en diciembre pasado. ¿Usted cree que puede haber sido organizado desde Venezuela por organismos de contrainteligencia, concretamente por la Dirección General de Contrainteligencia Militar? Así le consultaron a Barros en Chilevisión y él dijo no lo sé, dijo el fiscal chileno a cargo de esclarecer la muerte de Ojeda, un hecho que ha generado gran repercusión mediática en el país sudamericano. Nosotros hacemos un trabajo acorde a los antecedentes que vamos reuniendo en la carpeta investigativa. Ahora hay un grado de organización de ejecución de este delito que nosotros no habíamos visto. El tren de Aragua jamás actuó haciendo una escena como la que hicieron en este caso, disfrazados de policías, donde además se tomaron el trabajo de enterrarlo a 1.40 metros de profundidad y luego cementar el lugar. Eso el tren de Aragua no lo había hecho jamás. Ronald Ojeda, de 32 años, fue secuestrado a la madrugada del miércoles 21 de febrero desde su departamento ubicado en el piso 14 en el municipio Independencia, donde vivía con su esposa y su hijo pequeño. Lo hicieron tres sujetos con las caras tapadas con falsos uniformes de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes lo sacaron en ropa interior. Todo quedó registrado en un video del edificio. Tras una intensa y frustrada búsqueda por parte de las autoridades, su cadáver apareció 10 días después, enterrado a 1.40 metros de profundidad, en un asentamiento irregular del municipio de Maipú, en la zona poniente de Santiago de Chile. Barros destacó que el hombre que aparece en los videos, aparece tomando del cuello de Ojeda, tiene a su juicio una preparación especial. Dado que esos videos han salido públicamente, solo puedo decir que yo he llegado al menos a la conclusión de que la persona que traslada a la víctima, efectivamente es una persona que tiene preparación y que tiene una condición distinta a los demás partícipes. Así lo sostuvo el fiscal. ¿Podría ser un militar? Eso no lo sé. Lo que puedo asegurar es que es una persona extranjera. Al investigador se le consultó si se trata de una persona con preparación para secuestrar y el fiscal respondió. De acuerdo a la percepción del video, al parecer sí. Las declaraciones del fiscal se producen luego de que el gobierno del presidente Gabriel Boric recibió en la moneda el pasado viernes a la viuda de Ojeda, Josmar G. Castillo. Es un gesto que la administración chilena no había realizado hasta ahora, justamente porque no eran evidentes las razones detrás del asesinato. Recibimos una investigación del subsecretario Monsalve, dijo Albert Pertino II, el abogado de la viuda, Juan Carlos Manríquez, al confirmar la cita. El ejecutivo de Boric coincidentemente ha endurecido esta última semana el tono frente a la administración de Nicolás Maduro, luego de que su canciller, Iván Gil, señaló el lunes que el tren de Aragua es una ficción mediática internacional, y que incluso existen videos de personas con acento chileno y peruano que afirman ser parte de la organización. Tras los dichos de Gil, Boric resolvió la mañana de este jueves llamar a consulta al embajador de Chile en Venezuela, el socialista Jaime Guzgazmuri, justamente en las horas en las que las declaraciones de la fiscalía chilena apuntan al móvil político tras el asesinato de Ojeda. Recientes afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela, que desconocen la existencia del tren de Aragua, un grupo criminal conocido por sus actividades ilícitas en Chile y en toda la región de Sudamérica, son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto para quienes han sido víctimas de esta organización y para sus familias, y lo tomamos como un insulto también a los estados que han sido víctimas del tren de Aragua, señaló Boric. Agregó que no solo se demuestra una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, sino que también demuestra una negativa a abordar de manera efectiva los problemas transnacionales del crimen organizado. El martes, la ministra del Interior, Carolina Toa, también respondió a los dichos del canciller venezolano. Dijo, es bien impresionante, Venezuela se dice a sí mismo un país bolivariano y la verdad es que Chile, Perú, Ecuador, Colombia, pueblos latinoamericanos han sufrido fuertemente el flagelo de esta banda criminal. Dijo, personas han perdido sus familiares, han perdido la tranquilidad de sus barrios, han perdido sus negocios por eso. Entonces es un insulto, no al gobierno de Chile, al pueblo de Chile, y no solo de Chile, a los pueblos de Latinoamérica que se les diga algo así. Es inaceptable, dijo la ministra. Chile repuso su embajador en Venezuela recién en mayo, pasado tras cinco años de ausencia. Lo que ha dicho esta noche, el jueves, el fiscal Barros sobre el móvil político, tensa aún más la relación diplomática entre ambos países. En la oposición y en sectores del oficialismo chileno se preguntan efectivamente si fue una buena opción restablecer la relación, dado lo compleja que ha sido la misión en Caracas, encabezada por el experimentado político socialista chileno Jaime Gasmuri. Esa es la inquietud que hay ahora a nivel político. ¿Valió la pena mejorar las relaciones con Maduro? Eso se lo preguntan los chilenos también. ¿Valió la pena? Ahora, volviendo el caso del Teniente Ojeda. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes piensan lo que dice el régimen? Que esos son peruanos y chilenos disfrazados haciéndose pasar por él. El mito que según el régimen no existe, el tren de Aragua. Déjame tu opinión acá de comentarios. Y te recuerdo que tengo un canal de reflexiones por si quieres visitarlo. Se llama Reflexiones de Vida con Filósofo777. Te dejo el enlace en la descripción y en el primer comentario fijado. Si no lo encuentras el primer comentario, vea la descripción que ahí sí lo vas a encontrar. Bien, y te invito también a visitar Autodidactamillonarios.com donde tenemos más de 1400 cursos de formación para que aprendas un arte. Deja la excusa de que no sabes cómo salir adelante. Hay personas que aprenden con nosotros muchas cosas, desde hacer zapatos, carteras, reparar aire acondicionado, colocar paneles solares y están haciendo mucho dinero. Así que la idea es aprender un arte y montar tu negocio con poca inversión y arrancando muchas veces con el capital de otras personas. Bien, así que en Autodidactamillonarios.com vas a aprender a hacerlo. Ok, allá te espero. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.